Hola, hola familia chamoy, ¿cómo están? Yo soy Ramsés Vidente y los espero a las 4 de la tarde en Televisa, Guadalajara, en el programa Kepoca, porque vamos a hablar de... Niurka, la santería, ¿será cierto lo que dicen de los perritos? ¿Será un tabú? A las 4 les diré. Peso pluma, peso pluma, llanita, ¿será que hay más allá, más allá de una amistad? ¿Habrá amor? A las 4. Suena la marcha anuncial para Luis Miguel, señores, Luis Miguel se nos casa con Paloma. ¿Y será abuelo? Pedro Fernández, reconciliación con su papá, primeramente Dios, que así sea, primero la familia, siempre las buenas y las malas. A las 4 los espero en el programa Kepoca con Televisa, Guadalajara, a las 4 de la tarde con Adrián. Con Karime y con Valeria. A las 4 de la tarde en el programa Kepoca, yo soy Ramsés Vidente y ahí los veo en Televisa y Canal 4.